Sí, ahí también viene el reclamo cuando hablamos de recuperación salarial y de discutir salarios en esta época del año. Primera cuestión, hay que desmitificar que paritaria se discute una vez al año. Otra cuestión, hay dos reclamos fundamentales que FEB lo viene sosteniendo de hace muchísimo tiempo y que son de incumbencia, por lo tanto, es de decisión del Gobierno Nacional solucionar y dar respuesta. El tema de la cuarta categoría de impuestos a las ganancias y el tema de asignaciones familiares. Eso sumado a la inflación realmente hace que nuestro poder adquisitivo de los docentes, de los trabajadores en general, ya se haya evaporado de nuestros bolsillos cualquier incremento que obtuviéramos. Si esto no se corrige a nivel nacional estas dos cuestiones, realmente es muy preocupante sentarse a discutir una negociación, porque lo que podríamos obtener a futuro en la proximidad a las paritarias de 2013, realmente es preocupante, porque es perverso, es inequitativo, es injusto, es grotesco que se reciba por un lado y se tenga que tributar por el otro. Obviamente que eso no significa recupero de poder adquisitivo. ¿Qué ha resuelto el Congreso que llevó a cabo la FEB? Bueno, el Congreso que se llevó a cabo en el día de ayer, que tuvo su previa, digamos, de discusión y de debate en cuanto a toma de decisión en asambleas que se realizaron en todos los distritos el día martes, concluyó acá en el día de ayer con un plan de lucha definido con distintas acciones, paros de 48 horas, movilizaciones, asambleas distritales y toda aquella acción que, bueno, que tienda a que el gobierno, además de escuchar, dé respuesta a nuestros reclamos. También hay que decir que fuimos convocados para el día martes por la directora de escuelas para realizar una reunión. Pero bueno, se ha manifestado, como siempre, la disconformidad, el descontento que hay en el sector docente por esta, como te decía, esta agenda ya completísima, de la cual venimos reclamando desde hace bastante tiempo, que ha llevado a distintas acciones, paros también, movilizaciones a la Casa de la Provincia, a dirección de escuelas, a la gobernación. Pero bueno, definitivamente no llegan las respuestas y aparenta, obviamente, con esta falta de liquidación, esta falta de pago a miles de docentes que, bueno, todavía están esperando sus liquidaciones totales, aunque algunas hayan sido parciales, pero como yo digo, el salario es intangible, el salario no se toca, por lo tanto, más. Los otros puntos que venimos reclamando, también insistentemente, hay un tema también muy sensible, por ejemplo, que es la falta de pago de la retribución especial, lo que comúnmente nosotros denominamos premios, que hay un atraso considerable.